Silvia vive en una pequeña casa al lado del supermercado con sus padres y su hermano pequeño Sergio. Silvia es una niña soñadora a la que le gusta mucho el silencio, por eso se pasa todo el día mandando callar a todos los que la rodean diciendo shhh. Para muchos es un poco rara porque tiene una serpiente como mascota por lo que los sábados va sigilosa a buscar saltamontes y sapos para poder alimentarla. Silvia está muy sonriente desde que nació su hermanito Sergio y se pasa el día susurrándole canciones sentada en la silla al lado de su cuna. Mientras Sergio está durmiendo Silvia procura que todo en la casa esté en silencio, por eso cuando escucha el ruido que hacen los que van a comprar al supermercado con los carros de la compra, los coches, los niños, se pone muy nerviosa. Abre la ventana del salón y colocándose el dedo en los labios manda a callar diciendo shhh. Su gran pasión es la sandía fresquita, por eso cuando termina de dar de comer a su serpiente se prepara un plato con una enorme rodaja de sandía que se come en un santiamén, para después con la barriga llena echarse la siesta debajo del sauce llorón que hay en su jardín.